Salgo en la TV, salió a recorrer la noche porteña y llegó aquí, al estreno de Champán Las Pone Mimosas. Hablamos con todos los famosos, mirá todo esto y mucho más, en la siguiente nota de Salgo en la TV. Transpirado pero contento, ¿no? Transpirado pero contento, muy contento de empezar con esto y en el Champán Las Pone Mimosas. ¿Cómo fue el debut? ¿Cómo te sentís? Muy bien, muy nervioso y ansioso atrás del escenario y cuando salí, bueno, ya está, ya pasó. Uh, aplausos, subo de todo, eh. La verdad, te felicito, no lo puedo creer. Bien, Matías, dame la mano. Bien, Matías. Para creer, para creer. Bueno, afuera hay millones de plagas. A la mierda. El grito más finito es este. Ah, así es el grito más finito que hay. El más agudo. El más agudo que hay. Bueno, ahora vamos a estar con todas las plagas ahí abajo. Bien, ¿vas a saludar a todas? Voy a saludar a todas. Bien, ojo con las edades, hay chicas muy chicas, yo ya las vi, eh. No, no, siempre con cuidado. De 18 para arriba entran, escúchame. ¿El champán te pone mimoso? El champán me pone mimoso, así es. ¿Muy mimoso? Muy mimoso. Bueno, ¿para romper la virginidad? Uh, puede ser. O no, puede ser o no. Puede ser, puede ser que sí o puede ser que no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!